El Espíritu Santo Por tu presencia Te sentimos en esta hora Aleluya, aleluya Que lindo Dios Te adoramos Dios A su nombre Y a la gloria Salmo 150 ¿Cuántos no lo tienen? ¿Cuántos no lo tienen? ¿Cuántos no lo tienen? Ven, esperamos Salmo 150 Aleluya Bendito sea el nombre del Señor La palabra será en el nombre del Padre Del Hijo y de su Santo Espíritu Amén, dice alabar a Dios En su santuario Alabarle la magnificencia De su firmamento Alabarle por sus proezas Alabarle conforme A la muchedumbre de su grandeza Alabarle a son de bocino Alabarle con salterio y arpa Alabarle con panderos y danza Alabarle con cuerdas y flautas Alabarle con símbolos resonantes Alabarle con símbolos de júbilo Escuchen bien Todo lo que respire Aleluya Aleluya Madre que le damos gracias Por tu preciosa palabra Dios No te pedimos que la bendiga Porque ya es Bendición a nuestras vidas Dios mío Solamente Te pedimos Dios mío Que no la bendan En nuestros corazones Nuestra vida Madre que podemos vivirla Dios Porque ya somos Que no la bendiga Al empiece el calor Aleluya Y siente el calorcito Del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Él le azoraba en el monte carguero Para que el fuego bajara del cielo Él le azoraba en el monte carguero Para que el fuego bajara del cielo Y cuando el dejo El fuego bajó Y cuando el dejo ça ¿Por qué se consumió? ¡Nos Amén! ¡Han crisis de la llama! ¡Nos Amén! ¡Nos Amén! ¡Nos Amén! ¡Nos Amén! El azorado en el monte carmelo, para que el fuego ha de nacido. El azorado en el monte carmelo, para que el fuego bajara del cielo. Y con un acuelo rojo, que el fuego bajó. Y con un acuelo lo causó, allí se construyó. Y con un acuelo lo causó. Y con un acuelo lo causó, allí se construyó. Y con un acuelo lo causó, allí se construyó. Y con un acuelo lo causó, allí se construyó. Y con un acuelo lo causó, allí se construyó. Y con un acuelo lo causó, allí se construyó. Y con un acuelo lo causó, allí se construyó. Y con un acuelo lo causó, allí se construyó. Y con un acuelo lo causó, allí se construyó. Y con un acuelo lo causó, allí se construyó. Y con un acuelo lo causó, allí se construyó. Y con un acuelo lo causó, allí se construyó. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 porque si lo van a abar si lo van a abar que se oiga en esta noche iglesia del incierto saben que la iglesia de la tierra tiene el poder que de la humanidad van a paralizar la muerte lo va a estar en el incierto para que quede a donarle a donarle para que quede a donarle su nombre en esta noche esto está flojo esto está flojo esto está flojo vamos a salvar a la banda el diablo me está haciendo la guerra pero todavía sabe que me queda cantera aleluya saben que yo no soy de los que retrocedo sino los que voy a sirve para salvación para preservación de mi alma esto está flojo esto está flojo en esta noche alguien que me duele a donarle a donarle con toda libertad la iglesia eso es suerte 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 que los vamos los vamos los vamos se les da en esta noche presencia se les da en la cara en la cara en la pasada se les da en la poder de mi se les da en el silagro donde se les da en la noche salen los activos en la iglesia siempre se va a los se les da en el silagro se les da en el silagro hace falta una medida y esta eres tú y esta eres tú de muy lejos para enseñar combinaciones en esta noche diablo sabe que la pasión mía es adorar a Dios igual que la suya en esta hermosa noche pero yo percibo yo vuelvo a milagros en esta noche es que yo vuelvo a milagros en esta noche es que yo vuelvo yo percibo que se está derramando aceite yo no sé si tus hadas sacando la batalla hay algo sonido que va a ser activado prepárate en esta noche yo no sé yo no sé pero prepárate porque con sangre venda el Señor va a ser en esta hermosa noche y respeto a cada uno de los presentes amén traigo de parte de la iglesia pentecostal arca de salvación del cielo allá en nuestro pueblo lo hizo amén estamos radicadores en la parcela Suárez amén allí Dios levantó una iglesia sobre 15 a 20 hermanos pero le digo que están peleando en contra del rato amén y que donde esté esa gente amado donde esté esa gente ya el Espíritu Santo hizo la obra él habló él levantó la iglesia ahí hay un grupo que nos está esperando porque venimos aquí una encomienda hace dos años que hemos tratado de preparar este culto pro templo lo hizo y le dije a Dios donde voy a sacar 100 mil dólares 80 mil dólares para levantar un templo el Señor no me envió a Rambo con la bazooka el Señor no me envió amén el Señor no me envió vete al pueblo porque el Dios se va a dominar la plata vete al pueblo y por eso y el Pato 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 ni María ni Irma ni la luz ni la calor ni los mosquitos ni los alacranes nada nos pudo detener estamos aquí diciendo todavía estamos en pie todavía estamos en pie y la iglesia de nuestro pueblo de Iloíza la cual estamos pastoreando envía un saludo ya con los oficiales están allí trabajando pero así quiero de ellos la bienvenida y tantos gracias por ustedes que en esta noche me acompaña un pequeño remanente gloria al Señor ellos pueden levantar sus manos gloria al Señor aleluya amén gloria al Señor aleluya santo es el Señor y voy a estar cantando esta alabanza que lleva como título ante el toque de tu gloria gloria al Señor aleluya santo es el Señor aleluya mi alma te adora a Dios he aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración ahora sé cómo acercarme hacia ti como alguien agradecido que le has dado el perdón ahora entiendo lo que decían de ti porque no estoy viviendo en mí ante el toque de tu gloria no me puedo resistir tengo que llorar en tu presencia tengo que costarme y adorar tengo que declarar que no he sentido nada igual no me callas tengo que elevar mi canto cuando siento el fuego santo tengo que darte la gloria cuando tu poder me toca tengo que decirle al mundo aleluya o que no existe nadie como tú aleluya ante el toque de tu gloria no me puedo resistir tengo que llorar en tu presencia tengo que llorar y adorar tengo que adorar que no he sentido nada igual tengo que Saúl, lo quisieron matar, matar como una danza, y los demonios que traían Saúl, lo quisieron matar, matar como una danza, cuando Saúl se levantó contra David, oye David, estaba tocando el alta, cuando Saúl se levantó contra David, oye David, estaba tocando el alta, y los demonios que traían Saúl, lo quisieron matar, matar como una danza, y los demonios que traían Saúl, lo quisieron matar, matar como una danza, y aunque el diablo se levanta sigue, 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 y aunque el y no te voy, no se te viena salud, no pudieron matar, matar con una voz y no te voy, no se te viena salud, no pudieron matar y aunque el diablo se levanten sigue, 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 sigue vive, vive... vive, 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 vive... tú vive! ¡Vocantela, vaca, vaca! Saca de donde no te lo mangas, Dios mío Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca Toca Toca, toca 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 tu alma, toca tu alma, toca tu alma, toca tu alma, toca tu alma. El enemigo se ha levantado con una fuerza para detenerse. Pero se me olvidó que usted y yo tenemos un alma, oye, me comienza a tocar tu alma. Oh, 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 toco mi alma, 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 toco mi alma. Toco, 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 toco mi alma, 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 toco mi alma. Hay gente en este lugar que vinieron Y si les puedo decir, son hipócritas Y yo decía, ay señor, ¿por qué tú me metes en estos problemas? Y a mucha gente no le gusta escuchar la patola a él Vamos para encima Es más, hay personas que están sentados aquí Que han dicho en el camino, a mí no me gusta la patola a él Es la que dice Lo que pasa es Pastor, que cuando tú te metes a buscar de Dios Yo todavía hable Pero yo no vine a eso Yo vine a traer una palabra que el Espíritu de Dios dio a mi vida Y 20 minutos antes de salir de mi casa Pastor, me comenzó un ataque por este lado de mi pecho Yo no parezco del pecho para nada Para nada Y empezó mi corazón a marquitar Tuve como unos minutos sentado en el parking de la iglesia Esperando que llegaran los hermanos y yo Señor, ¿qué es lo que hagan? ¿Qué está pasando? Esto no es normal Pero sé que cuando Dios tiene que hacer algo El enemigo siempre se pone de oposición Mira que está a tu lado Con oposición llegamos Con oposición llegamos Llegamos, llegamos ¿Qué Dios va a ser? No sé Pero algo yo sí ¿Qué es lo que pasa? Habrá alguien en este lugar que venga a adorar a Dios conmigo Aleluya Tú no viniste a adorar a nadie Tú viniste a adorar a Dios No hay músicos, ¿verdad? Ah, exacto Aleluya Adóralo para que no te seque Habrá alguien que se pueda poner de pie Y a adorar a Dios conmigo No hay músicos, ¿verdad? Si te puede dar un estilo de guerra A ver, venimos a pelear Toma, toma, toma Un estilo de guerra es como Dale, dale, a ver si tú sabes Se me pone ningún problema, ahora sí Tú sabes, tú sabes Porque le viva lo mejor a mucha gente Que en este lugar te ha quitado el pozo Y tiene toda fuerza para seguir Pero los verdaderos guerreros saben pelear Aunque estén en el suelo Aunque tú te muertes sin fuerza Recógelo, recógelo Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Dale Chocito, coge Súbelo Súbelo, súbelo Me le puse a caer las baterías Exacto, dale Arráncalo cualquiera de nuevo La batería, el piano, cualquiera Súbelo 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 Si tú estás esperando que yo viva tu alma Yo digo que cada uno de nosotros Obaticamente tenemos que tener ese fuego por dentro Tú no tienes que esperar que el predicador venga Y a mí me fuego así que ya está dentro de ti No te pasa, eh Que tenemos que nosotros mismos A vivir ese fuego, vamos Que tenemos que estar en la noche Que tenemos que estar en la noche ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mire el doctor Osorio desde que comenzó el servicio, doctor O porque va a dar a milla y debe estar a mitad de ser, a mitad de Bolsonaro Y yo tengo un problema cuando a Dios le damos las cosas a la vigera Yo tengo un problema porque Dios me salvó a mí Para que yo me debiera como a Él Yo tengo un problema porque yo sé que Dios se merece lo mejor A Dios no se le da las cosas a prisa A Dios no se le da las cosas a prisa ¡A Dios! ¡Gracias! 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 lo que saben pelear lo que saben los guerreros lo que saben luchar lo que saben los peor Satanás los magos donde están los evangelistas los que brillan en libertad donde están los predicadores lo que dicen tener poder no lo veo, no me escucho, no lo veo no lo veo, no lo escucho, no lo veo ¿dónde están los predicadores? lo que tienen poder lo que tienen poder lo que dicen tener poder lo que saben decir Satanás los magos Satanás los magos Satanás los magos Satanás los magos ¿cómo saben que estoy aquí? ¿cómo saben que estoy aquí? ¿dónde están los guerreros de Dios y las mujeres de Dios? las que salen a orar las que salen a vivir ¿dónde están las que salen a amar? ¿dónde están las que salen a viajar? ¿dónde están las guerrillas con todo ser mi Dios? ¿Dónde está la guerrilla de Jehová? ¿Dónde está la guerrilla? ¿Dónde están las mujeres de Dios? Yo prediqué un día un mensaje No se enoje, pastor Yo dije, ¿dónde está el nojado de la iglesia? La iglesia está llena de mujeres Pero si buscamos el nojado, ¿dónde está el nojado de la iglesia? ¿Dónde están los hombres de Dios? Los que saben provocar el fuego ¿Dónde está el nojado de la iglesia? 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 Toca el que está a tu lado, dile con esta mujer de Dios Ay, 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 ay Lo que le lo dejó va 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 Donde tanto no veo, no lo veo Donde tanto no veo, no lo veo Lo que le lo dejó va 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 No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Yo te pido, Espíritu Santo Que tú hables a esta iglesia De acuerdo a Dios a lo que tú quieras hacer En el nombre de Jesús Mira que está a tu lado, no te sientas La gente está a tu lado, construye tu espacio Construye tu espacio Es lamentablemente, se puede sentar ahora Voy a tratar de traer lo que el Espíritu de Dios trajo mi vida Tratando de mantenerme, tratando de mantenerme Y quedarme quieta, ya los años me tengo encima Aleluya, pero cuando los jóvenes no quieren nacen, los viejos tienen que levantarse Pero el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, que lamentablemente, pastor Pastor, pastor y evangelistas que están en el altar Y pastor que mucha gente estuviera aquí en este lugar pero muchos no quieren por la murmuración que se lleva yo no he hablado con el pastor Osorio desde la última vez que lo vi la pastora me testió por meses ya me preguntó por esta fecha yo dije bueno si la tengo libre voy voy pero mi iglesia sabe que yo no paro soy José para esta fecha ese tiempo porque este pastor está en mi corazón desde el día uno que lo conocí he visto y cuando estaba sentada allá atrás vi como Dios cumplió la palabra que le dio y yo dije wow pero más Dios no se equivoque pero es lamentable porque hizo este servicio aquí donde aquí mismo en esta ciudad no digan en esta iglesia porque hay pastores que están con usted todavía pero hay dos hombres que no y el Espíritu de Dios hablaba a mi vida si Dios sabe lo que está sucediendo y eso sucede cuando un hombre y una mujer de Dios dice Señor quítame y ponte tú es necesario que los hombres y mujeres de Dios en este tiempo que estamos viviendo se quiten ellos y pongan a Dios tenemos muchos predicadores muchos pastores que están operando ellos y lo están operando con Dios y el Espíritu de Dios me trajo esta palabra y el Señor me llevó al principio de la palabra cuando Él hizo al hombre y a la mujer Él hizo a Adán pero después de ser Adán sacó de Adán a Eva escucha bien y ahí sigue la historia donde la iglesia del Señor no ha entendido que ha habido muchos tropiezos en el camino para llegar a este lugar escucha bien y el Espíritu de Dios hablaba a mi vida y me decía Él lo que pasa es que hay mucha gente construyendo pero no está construyendo lo que yo estoy ordenando Dios me construya toca que está a tu lado Él te pide todo Él te pide un espacio nada más para que construya si no hay grande en lo que hacemos no queremos hacer yo mismo me estaba comiendo este mensaje y yo decía maca Dios tiene un sentido mejor que muchas veces no podemos comprender lo que Dios hace pero Él lo hace y me dice la palabra que a través de la historia bíblica Dios trató con su pueblo el pueblo de Israel le dio una ordenanza a Moisés que Moisés la cumpliera el problema que tenemos muchas veces es que actuamos como Moisés actuó Moisés Dios le dio una ordenanza que subiera al monte pero cuando Dios te dice suba al monte tú dices Señor ahorita ahorita ahora lo puedo déjame decirle habla a los predicadores pastores que están en el cristal y los que están allá afuera tú quieres ministerio porque ahí al monte primero porque no hay ministerio si no hay monte monte es aquella búsqueda que tú te conectas con Dios cuando tú no estás conectado con Dios vas a seguir tropezando de pared en pared de piso en piso de lugares en lugares de fracaso en fracaso ¿sabes por qué? porque el hombre y la mujer de Dios tienen que estar constantemente con Estado en el monte en el monte donde Dios se gana a hombres a lo mejor vinieron a buscar una palabra yo vengo a decirte que Dios me está diciendo construye tu espacio cuando tú construyes tu espacio tienes que ser como Dios le dijo a Moisés Dios le dijo a Moisés sube al monte que quiero hablar contigo que quiero dialogar contigo que te quiero dar unas encomiendas unos mandamientos y dice que cuando Moisés bajó para abajo escuchaba el revolú ¿cuál es el revolú? el revolú que había algunos que estaban adorando con sus banderas y otros adorando un caballo ¿cómo es que Dios puede estar en los mismos lugares donde está el diablo paseándose? se parece mucho a la iglesia hoy en día que aunque lo que tú tengas es el seguimiento del Espíritu tú piensas que Dios que se está moviendo y es el diablo porque está viendo la voz en la palabra y el Espíritu de Dios hablaba mi vida y le decía lo que pasa es que hay muchos que se pasean hoy en día pero hasta que tú veas el resultado final tú te vas a dar cuenta si era mío o no era mío cuando Moisés bajó se dio de cuenta que había mucha muda entre medio del pueblo había muda algunos adorando a la estampa esa y otros adorando al Dios verdadero algunos estaban metidos en revolucionas cruces o ahí va bien en fornicación de adulterio y cuanta cosa hay hoy en día no se sabe lo que se mueve dentro de la iglesia pero que es que el sentimiento del Espíritu que el sentimiento del Espíritu solamente viene de Dios porque los públicos están llenos de gente en adulterio pecando con dos mujeres y recitando la palabra muy bien la verdadero pero Moisés se cojó tan grandemente que de ver de llevar los mandamientos los quebró los quebró y tuvo que volver a subir para arriba y le dijo al Señor quebré los mandamientos y yo he sido de parte de Dios que fue grande por su cuenta no por la cuenta de Dios el Señor me hablaba y me decía que lo que pasa es que mucha gente ha formado lo suyo y no ha formado mío nada porque Dios va a tomar su posición de nuevo Dios va a tomar su esquina de nuevo dice que cuando Moisés bajó con la segunda tabla dijo que estaban hechas por las manos de Dios el pueblo de Dios estaba viroteado se parece hoy en día no se sabe quién es quién dentro de la iglesia pero yo no creo de la evangelista que lo único que hace haciendo es no de la iglesia vamos 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 yo vine a confiar a nadie en este lugar yo vine a hablar que Dios viene a tomar posición de nuevo para su iglesia y el Espíritu de Dios me decía y le apagó los ojos mientras él se mantenga en ese monte aleluya Dios las tierras están bellas bonitas pero pero cuando Jehová diga tiempo de monte es tiempo de monte cuando Dios diga cierra puerta cierra puerta es tiempo de monte porque es en el monte donde voy a identificar solidar lo que voy a hacer con esta iglesia un poco me 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 porque yo vine al final decía que me soy pero voy a provocar un problema aquí movimiento internacional lo suelto no es que yo no es que yo me vaya a caer no me importa pero no es que me eso es que si no es que me CUERÁn van a tu lo suelta lo todo. Escucha bien, cuando Dios separa algo, es Dios que nos separó. No es para que te metas en un concilio, porque es lo que Dios la orden. Ahora, tengo la cabeza que va a la mía. Voy a hacer esto, voy a cerrar el mensaje que Dios cae, porque Dios va a hablar. Escucha bien, el Espíritu de Dios hablaba divina y me decía, cuando quiten las últimas dos letras y me vuelvan a mí, va a haber el mujer que voy a llevar a Puerto Rico. Escucha bien, pero no solamente en Puerto Rico, aquí va a haber problema grave, porque hay gente que tiene el ojo espiritual y sabe que este hombre no es cualquier cosa. ¿Cuándo yo habré con usted, pastor? No lo estoy mirando, ¿cuándo yo habré con usted? ¿Cuándo? Desde usted se puede aquí, hace dos años. No sé nada de lo que se mueve y lo que está pasando. Pero Dios está venando. Escucha bien, el Espíritu de Dios hablaba a mi vida y me decía, dile pastor, así como yo vené, el pueblo de Israel, que la nube le ocurría de día y de noche, así veo que esta iglesia. No quiero conexión con nadie, la quiero sola, independiente, porque de aquí va a salir cabeza y de cabeza va a salir de aquí, la nube. Los otros días el Señor me dio una palabra. ¿Saben lo que pasa, pastor? No lo estoy mirando, pero tengo otra palabra que Dios me dio. Lo que pasa es que los concilios que estaban alrededor que dieron la oportunidad usted sabe cuando usted pierde la bendición cuando Dios se la pasea y tú dices ahorita no tengo tiempo para esto y el Señor me decía hay gente que la bendición pasó por el lado pensaban que se movía Dios en medio de los revoluces y los ruidos pues déjame decirles que es la inquietud que Dios pasó y nadie lo vio pasar pero el pastor Osorio se quedó ahí esperando el dijo Dios a tu tiempo déjame en una esquina a tu tiempo y pasó la tormenta y el pastor Osorio allí y pasó la crisis y el pastor Osorio allí solamente un hombre que ha pasado por tormenta entiende que la tormenta Dios tiene contra de él el Señor me hablaba y me decía yo no sé para qué es este mensaje pero Dios me decía que cuando Moisés bajó el pueblo que estaba tan mal que llegó un momento que en el Moisés se desanima llega un momento cuando tú te desanima llega un momento cuando tú no ves nada y te escondes y eso fue un momento cuando ese huracán gritó a Puerto Rico usted dijo que taleramente es lo que trajo aquí yo no estaba allí pero Dios me dijo dile esa palabra que sabe lo que estoy hablando llegó un momento que dijo Padre tú me trajiste aquí para esto cuando con los evangelistas de nombre de Puerto Rico andaban por acá por Estados Unidos buscándose así es fácil así cualquiera cuando hay prosperidad todo el mundo llega cuando hay mucho campo abierto y todo está tranquilo que tú no tienes que subir la gota todo el mundo corre y llega pero vieron un montón de evangelistas que estaban allá que corrieron para acá por el hombre yo los conozco y Puerto Rico en crisis, en caos ¿sabe por qué? yo no sé porque nosotros también nos levantamos para mandar cosas para allá ¡qué lindo! pero usted me dice el Espíritu de Dios se mantuvo ahí esperando a ver qué Dios iba a hacer y se mantuvo en esa palabra porque cuando Dios determina una palabra Él no te deja solo y se encontró en un momento donde el pueblo estaba desbordando y lo volvamos y sabe que el Moisés los brazos se le cayeron al suelo ese es el hombre con naturaleza el hombre es rápido, suelta los brazos pero cuando llega alguien y te levantan las manos ahí se... ¡oh! ¡saba, Marta! ¡oh! ¿por qué será que siempre Dios tiene que meterse en el medio? ¿qué es decir, Marta, que tiene que ver una cosa con la otra? ¿quiero? ¿sabe lo que me decía el Señor? que cada vez que Moisés levantaba las manos y Dios mandaba a alguien que le levantaba las manos era cuando las manos se levantaban era cuando Dios hacía acto de presencia cuando tú estás derrotado con tus manos en el piso o con tu espíritu en el suelo que ya no tienen ni deseo ni de buscar a Dios hay gente que llegaron en este lugar y ya no tienen fuerza ni para buscar a Dios hay gente que está en el suelo espiritualmente hablando y el espíritu de Dios se decía mientras ellos sigan derrotados por dentro yo no puedo hacer nada con ellos estamos viviendo en una era donde la iglesia está siendo profunda porque hay muchos que quieren pastorear hoy en día y son gente que no ha sido procesado soy evangelista ni un solo mensaje ha predicado en su iglesia es más soy evangelista de Facebook a mí se lo merece alguien dijo pregúntale a esos predicadores si han predicado en su iglesia predicadores de Facebook déjame decirte algo la primera predicación que tiene que salir de ti tiene que salir de tu casa si todavía tú no has predicado en tu casa es porque tu pastor tiene ojo y tú no lo puedes engañar en Facebook hay un pastor de chacacate que tú no puedes engañar como todos los lados hay mire mi iglesia alguien dijo que no le gusta como yo predico y mi esposo como era así como yo me dijo me dijo mira lo que pasa es que tiene miedo a como Dios te gusta soy yo no llegué hasta aquí por puro chiste esto no pasó de la noche a la mañana esto no pasó de la noche a la mañana esto no pasó cuando me convertí y ya estaba predicando no esto fue un proceso de tratamiento donde tuve que llorar muchas horas delante de la presencia de Dios donde Dios después de orar una semana pastor usted sabe lo que es que es una semana de ayuno después de que te viene el ayuno el Señor me dice no me gusta como tú eres es algo que todo el mundo quiere correr porque estamos llenos de fuego y Dios me hizo que apagó escucha aquí en iglesia el Señor me hablaba y me decía así como el pueblo de Israel que yo lo pasé por el mar con rojo usted sabe que usted va ahora a Israel y el mar con rojo como uno seco y nada de pie miren como uno seco y nada ahora un niño pasa por ahí como fue que Dios levantó ese mar tan alto para los enemigos que venían detrás para matar el pueblo y tú vas ahora mismo a ir a él y ese mar está bien bajito más rápido ¿qué pasó? ¿o acaso no hay un Dios de poder? ¿le va a traer? porque cuando Dios quiere cubrirte de día y de noche que tranquiliza todo para que usted pase al otro lado a su propósito escúchate y el Espíritu de Dios hablaba mi vida y me decía que ven lo que pasa es que yo le di una ordenanza a Moisés y le dije a Moisés ven y construye hágame un tabernáculo oiga bien para yo adorar pero el pueblo de Israel hizo un tabernáculo un tabernáculo donde estaba el lugar santísimo donde estaban los átrios donde estaba el sacerdote que entraba oiga bien de vez en cuando de vez en cuando sacerdote entraba de vez en cuando una vez a la vez ¿o qué sabe lo que es? ahora entra voy a decir una palabra fuerte a los alcales cualquier charaná así es mi hermano hasta brujos han entrado en los átrios y le dijeron que se la devuelve ¿qué está pasando aquí? ¿qué es lo que está pasando con la iglesia verdadera? ¿qué es lo que está pasando con la gente de Dios? ya te dije que Dios no tenía el remolú el remolú tú vas caudita tú sales por las puertas llegas a tu casa te encuentran con la primera batalla y se te sale todos los átrios ¿dónde está el recorre que tú te miras? ¿dónde está la candela que te miras? el diablo te mira dentro de la iglesia cuando tú estás cogiendo por aquí para allá gritando y haciendo cuantas puñas hay pero llega a la casa y el diablo te está pegando en la misma puerta para pedir las pedidas a ver si verdaderamente hay algo de Dios el verdadero se conoce por el fruto que tiene ¿saben por qué muchas iglesias no se quieren? y los esposos de muchos compresos no vienen después de los testimonios que te mandan y tú le tocas a la puerta al vecino y dice yo para iglesias si eso es tan agente de murio o qué yo para iglesias esto es una realidad el señor viene a buscar su esquina dice que él le dio una ordenanza a Moisés para que Moisés formara un cabernaclo y ese así como le dio la ordenanza a Moisés ¿sabe por qué Dios lo sacó y aquí lo llevó allá? usted sabe por qué ¿verdad? porque aquí me dieron la oportunidad de un hombre de Dios verdadero y él no dice mucho calladito tranquilo la pastora es como yo un poco fuerte yo sé pero es diferente exactamente el título lo que tiene pacientemente mirando observando dice lo que contamina con los demás que están alrededor Puerto Rico está viviendo patajadina hay muchas funcionalidades dentro de la iglesia las mujeres haciendo lo que le dan a nadie escucha bien la gente dijeron que cuando se murió en el mar puerto rico cambió completamente ya puerto rico estaba dañado escucha bien el señor va a levantar en ese par yo no sé ni dónde pero algún día voy a ir a puerto rico y voy a ir y voy a ver esa iglesia mire pana sierva pastora usted es una mujer súper elegante usted tiene que cuidarse cuidarse de la cabeza de los pies por dentro y por fuera y no contaminarse con nada de lo que usted está viendo que las demás pastoras que están aquí usted no puede consertar usted no puede comprometer lo que Dios puso en sus manos gloria a Dios gloria a Dios ¡Listo! 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 Yo siempre que mi mano quiere que yo hable esta palabra y la voy a hablar. La voy a hablar. ¿Sabes por qué la voy a hablar? Porque yo sé que vio pasar algo en Puerto Rico que Puerto Rico necesita escuchar. Nunca en la mente del Pastor Osorio estaba que él iba a traer un alivamiento a Puerto Rico. Cuando yo estaba incertada comencé a ver un alivamiento, algo caldillo. El Señor me decía en un monte yo no sé de dónde queda eso y en un monte voy a comenzar a levantar algo ardiente. Yo miraba a la iglesia y yo estaba atrás y yo decía ¿Por qué yo veo algo que se está quemando? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando algo se está quemando es que están preparando como una fogata. Y el Señor me llevaba. Aquí se está. Ustedes vieron que mi mensaje no se hace. Voy a hablar de eso. El Señor me llevaba cuando llegó a Moisés y entraba al pueblo delante del monte. ¿Monte qué? ¿Cómo se llama ese monte? ¿Bien? Sí, David. Y dice que cuando estaban delante el pueblo dijo bueno, José, a ti te debemos escuchar pero el Dios de ese fuego yo no quiero escuchar. A ti te escuchamos, José, todo lo que tú quieras decir. Ahora sí. Pero el Dios de ese fuego yo no quiero escuchar porque ese Dios mata. ¡Gloria! 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 Y el Señor me decía, no escuchen hombre. ¡Gloria! 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 Vas a escuchar el Dios del fuego. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! usted también para este reto que Dios le está haciendo porque esto es un reto terrible y yo miraba al pueblo y el Señor me decía muchos no llegaron aquí porque muchos pastores no los dejaron llegar le pusieron un freno el hombre frenó pero por encima del hombre Dios va a brincar las rejas porque de aquí saldrán escuchen ay que reburo veo Dios sacando gente de iglesia que está en el concilio sacándolo y uniéndolo a este pastor oh oh pero te pone salido bien me van a matar eso te lo veo el Señor moviendo pastores que están en un concilio lo saca y lo mueve con el pastor nosotros yo no estaba ahí él dice que lo hablaron hoy y yo no estaba yo estaba aquí y el Señor me sigue hablando y yo me tenía que pagarle la comida y Dios hablaba me decía saco pueblo que está en concilio con toda iglesia y lo remuevo ¿sabe por qué? porque pasó la oportunidad y no la aprovecharon donde quiera que quieras donde quiera que vayas te voy a dar gracias dice el Señor te voy a dar favor te voy a poner cada dinero en la mano no hagas mucho esfuerzo porque voy a probar que tú soy el Dios de esta iglesia miren una ocasión nosotros necesitábamos creo que eran como 5 mil 8 mil dólares fue el tiempo que se nos explotó el beating allá venimos todos como joven lo lindo es que Dios siempre guarda los ojos Dios me ha prevenido sal de ahí sal de al día para aquellos que hagan mucha basura te están metiendo en el medio de Dios cuenta los días porque vas a ver lo que Dios va a hacer aquí en este ministerio eso no se quedó ahí ese edificio esa casa pastora donde está mi hijo que estaba vacía y cerraba y llena de tierra pero esta que está aquí el Señor la llevó allí mi hija mi hierro mi hijo y mi hierna y yo más nadie y Dios le dijo comienza a reclamar estos territorios antes de la obtuvieran ellos la tenía un viejito pero uno de esos indios que son duros pero duros de verdad y mi hierna le tocó la puerta y yo le digo no no te la voy a vender pero Dios mandó un rico millonario de otro lado un rico de otro país fue compró el edificio y mi hijo se lo puso en las manos a mi hierna y escucha bien todavía él estaba diciendo yo quiero metérmelo con 300 y mi hierna dijo bueno mam yo no tengo chavos y yo le digo yo tampoco pero Dios hace pero Dios hace y si Dios dio una palabra que es esta historia era de ustedes eso es de ustedes no solamente tienen el vidrio pero también tienen la casa pastoral y San Chazán una casota que vive en Illinois me dice mi hija hace como 5 días que me llamo y me dijo mami vengo de casa del viejito porque nos llamaron porque la viejita la esposa del viejito tiene enferma y llamaron a la amiga el pastor para que orara por ella porque él cree que es un Dios de poder y la viejita se levantó con su 80 y pico de años y todavía está viva me dice el hijo y el hermano pastor el pejador pero eso no se quedó ahí me dice el viejito que firme aquí los papeles y cuando yo firmé los papeles él aún no fue un trato con un abogado porque ellos van a comprar el edificio que es lo que hay con nosotros que estamos volando que estamos acostumbrados a trabajar con nuestra fuerza y el Espíritu de Dios me hablaba y me decía dile a la iglesia y dile a los pastores que el Dios que sufre todavía está en la casa el Dios que abre puertas todavía está en la casa el Dios el Dios que va a meterse y va a sacar toda carnalidad que está en la casa cuando tú usas tus fuerzas carnales para hacer algo que es espiritual toca que está a tu lado dile tú no puedes construir tú no puedes construir algo que se construya espiritual un mes era lo dañamos vamos profundidades predicadores cuando nosotros entendamos que nosotros tenemos que salir los desmedios porque desde el principio estaba establecido que Dios iba a operar ese no dio todo lo que hay y yo sé que hay gente que está cansado que tiene que ver en las caras me he mollado me he mollado del Espíritu me he mollado del calzazo hablaba yo en mi iglesia que hay demonios que están operando y esos cansancios que tú estás sintiendo en medio del mensaje que te vas a caer esos demonios mi hijita te dile demonios salte para afuera porque tengo que escuchar palabras de Dios no me digas que tú me estés trabajando dos días porque todavía me he visto a nadie que me pueda alcanzar yo te limpio desde las 5 de la mañana me acosté a la 1 de la mañana gracias a esa fraca que está ahí escucha bien porque se acogó de ir a la casa de la pastora a esa hora a beber café pero no negocié con ella hay momentos que tenemos que sacar ese tiempo a veces no decir nada y escuchar escuchar gloria a Dios yo sé que ya salió diferente gloria a Dios veces el Señor está buscando una iglesia que deje de oporar operar con las cosas que están viendo a pedir Dios está buscando una iglesia que Él se pueda meter adentro oiga bien esto no es carnal donde tú te has sentado es nada esto no es nada pastora a veces nos metemos en lugares donde están contaminados lugares que están contaminados lugares pastora que están contaminados si Dios la va a meter a usted en un lugar que hay visto pero que no esté contaminado escucha bien porque muchas veces hay tanta contaminación que se daña lo que Dios quiere purificar nosotros no podemos manipular lo que es de Dios pastores que están en el altar no podemos manipular lo que Dios está diciendo en el principio como dijo ahorita Dios ha querido ser tabernáculos templos el templo que tú está acercado no es nada comparado al templo que está dentro de Dios lo que Dios quiere hacer con nosotros es sacarnos a nosotros y merecer si Dios está adentro no hay tanta a poco almovenza si Dios está adentro no hay tantos predicadores de San Natalia los atales están dañados los tiempos están dañados terminados lo que pasa en la iglesia usted esperaba que la pastora fuera corriendo hoy le voy a decir hasta donde tienen la gente a Dios hasta aquí ha pasado el pecado he's tired people contaminate in the church gente contaminando la obra manipulando corriendo como Dios quiere trayendo una palabra profética que no es cierta dañando gente y los seguidores de ellos son muchos son muchos son muchos los seguidores de ellos escucha usted quiere que Dios le hable díganle a Dios que entra a su tabernáculo usted quiere que Dios le use díganle a Dios que entra a su tabernáculo usted quiere que Dios lo ponga díganle a Dios que entra a su tabernáculo dile Señor líquame líquame ve un reloj que se levanta lo hice lo hice lo hice un revolú wow pero ese es el candela eso es candela eso es candela eso es candela yo no conozco nada de Puerto Rico yo no es así acá pero sé que ese lugar es candela eso es fuego pero de ahí Dios va a ser arco porque sabe el avivamiento que hay histórica que lo que entraron lo que hace es avivamiento de Dios asusta usted va a ver que va a entrar en un avivamiento a Puerto Rico porque estamos en los tiempos finales y si Dios no comienza a levantar un tabernáculo en un hombre se toma una sola persona para que haga la diferencia predicadores que están en este lugar te lo voy a decir como es tú quieres que Dios te use tú quieres que Dios te haga las puertas porque estás empujando con tu propia fuerza llamando a tus amistades llamando pastores que te conoces tú no tienes que hacer eso porque Dios es que ame la cruz cuando 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 tu comienzas a dejar que Dios lo limpie limpialo nada Dios puede hacer con alguien que no se deje limpiar hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora este mensaje ha sido bien duro para muchas personas que están aquí siguen yo lo sé ¿saben por qué yo lo sé? porque yo con los perdidos que están dentro de mí es triste que es la condición de la iglesia y cómo la gente sigue cayendo en la misma arena cuando es tan sencillo que lo único que tenemos que hacer es dar en espalda todo ese desastre que hay allá afuera y comenzar a buscar a Dios en espíritu y en verdad y decirle a Dios yo sé que es un mensaje que mucha gente no lo quiere yo lo sé pero yo quedo tan segura que cuando yo me pare delante de Dios Dios me diga me hiciste bien así es lo que te digo yo no me voy a perder por cualquier persona es más si mi propio esposo se levanta contra de esta palabra me deje decirle lo siento si tú quieres cañar quédate la mano pero yo de aquí tengo que salir el predicador verdadero no compromete su mensaje no se contamina no se daña no corre a lo primero que hable actor si te mantienes solo dos veces te mantienes solo vale lo que voy a hacer es copiar pastora ¿verdad? es confiar cuando no pueda levantar sus manos dile a alguien que se la levante pastora duro ha tenido unos meses fuente wow fue por aquí ha sido un momento bien difícil para ella Marcelina ven acá por favor corre Luz ven acá corre primero me puedo ir con esto tengo que decir acompáñenme muchacha su ahora se un lado derecho otro lado izquierdo usted me estaba preguntando señorita si no le digo una palabra ahora yo sé y ella llegó empujando por la puerta sin fuerza cansada ahí ahí como la 8 y 45 por ahí entró la pastora no sé estaba de rodillas y la viga entraba es más entró por aquel lado cuando dentro yo sentí a su su dependencia pastora desde hoy adelante va a ser más cerca a Dios porque Dios vas a ver lo que Dios va a comenzar y a fuego yo vi fuego que salió mucho fuego ahora te voy a llevar a otro nivel de profundidad en la palabra de profundidad en la enseñanza y va a haber momentos que vas a correr con un evangelista estos nemes que están aquí se van a quedar atrás no mire mire yo tengo casi 50 tres años cumpliendo y cuando se me mete ese fuego se podría que me dolen las rodillas se podría que ella ella no puede correr y cuando se me mete esa candela mi pierna empieza mira lo que pasó yo lo que hace que escuche bien no se confunda ni se turbe cuando usted comienza a correr por todo ese pueblo ay lo veo lo veo prepárese el señor me dice mire de cuánto entiende su mano entiende la patólica con el pañuelo ¿cuánto necesita de la 16 60 60 vamos a cambiar díle señor cuando tú necesitas él no necesita el Dios pero necesita porque es su casa yo no necesito el Dios pero no necesita porque es su casa en la casa de Dios Dios lo necesita pero como él no tiene necesidad de nada porque todo lo tiene él no tiene que mandar a celos porque es de él dice la Biblia que de él y todo lo único que Dios tiene que hacer es de mano a mano o sea él ponga su mano de esta mano la traspasa a eso ya se acabó eso es todo lo que él va a hacer él lo va a sacar de una mano y lo va a traspasar a otra porque tocarán en tu puerta vive vive Dios y Dios lo va a mover de uno por uno y van a llegar y en cuestión de nada a los 60 mil lo va a tener en las manos y lo va a decir que esa loca está loca sí sí estoy loca si no estoy ¿sabe por qué? porque Dios que yo necesito no tiene límite vive para todos no le pedimos